Hola amigas, amigos, buenas noches. Estoy preparando este papel para sublimar unas tazas. Son las últimas y aquí tengo una cantidad, pero nos falta terminar estas cuatro. Estas son de un pedido de la promoción que hicimos de fin de año. Esta promoción fue por caja. La caja tiene 36 tazas. Es una promoción que en todo el año, en el 2023, la estuvimos promocionando. Este, funcionó. Todavía la tenemos, a pesar de que ya estamos de salida. La tenemos promocionando. Si usted tiene algún evento, boda, 15 años, presentación. La comida o cena de la empresa, alguna campaña publicitaria. En fin, este, las tazas se adaptan a cualquier tipo de evento. Por varias razones, este, en esta ocasión, pues las tazas tienen motivos navideños. Ya sea, con frases, con una decoración netamente navideña. Son muchos los diseños que se pueden emplear. Para la sublimación de estas tazas. Espero les guste. No se pierda la oportunidad de ofrecer un recuerdo en su evento. Este, quien lo recibe siempre va a estar agradecido, porque realmente si es un recuerdo, es como en este caso. Un recuerdo de la fiesta de Navidad, pues, todo el mundo lo va a recordar, ¿no? Aquí vean. Esta con el diseño de mi primer Navidad. No, son diseños muy... No, son diseños muy... Déjenme poner esta última. Se acabó el año, amigos. Este... Y por ende, pues, se acabaron las promociones. Esta todavía está vigente. Este... Todavía tenemos... Tres, cuatro días con... Ofreciéndola. O hasta agotar existencias. Les comento la... Ustedes pueden checar en las páginas de Facebook o en Instagram. Este... Las promociones que tuvimos en todo el año. Y ahí podrán ver que... Que todas fueron, este... Pues, verdaderas promociones. O sea... O sea... Hubo... Las más comunes y por obvias razones, porque... Es a lo que... Todo el año estuvimos trabajando. ¿No? Son las de las bolsas de papel craft. ¿No? Son las de las bolsas de papel craft. ¿No? Son las de las bolsas de papel. Son las de las bolsas de papel craft. Igual va a haber promociones Entonces les mencionaba Las promociones de este año Fueron las tazas por caja Para personalizar los eventos Que ustedes tuvieran El kit armado para bolsas de papel kraft Y la bolsa ya armada Esto en el video pueden ver Diferentes, perdón, en el canal Pueden ver diferentes videos Del armado de las bolsas Entonces les menciono El kit consta del papel Ya con las marcas de dobleces Las perforaciones para el macramé Ustedes ya solo colocan El pegamento El macramé Y ya tienen su bolsa Y ya tenremos Vamos a mirar Vamos a mirar você P fluent Por favor, si estás viendo el video y no estás suscrito, te recomiendo que lo hagas. Ahorita estoy mencionando las promociones que tuvimos durante todo el año. Y en el canal hicimos varios videos con el armado de la bolsa de papel craft, con sublimación en tazas, en playeras, en cojines, en rompecabezas. En serigrafía. También hay varios videos. Y estos están muy a la orden del canal porque el taller prácticamente es un taller de serigrafía. Todo lo demás obviamente también es parte del taller, pero aquí predomina la serigrafía. Esto es hacerla en vasos de vidrio, en ceniceros, en playeras, también en los cojines. Hay planes para el 2024, donde voy a proporcionar más. La serigrafía en playeras. Permítanme. Déjenme le colocar un macrame. Ok. Bien, así es como Hacemos el armado de la bolsa Y tenemos 10 10 medidas para Pues 10 medidas que les presentamos Si ustedes deciden Cuál va a ser la impresión En cada bolsa Les repito Nuestra intención Cuando iniciamos El armado de las bolsas Era pues obviamente Ofrecerles La serigrafía En cada una de ellas Pero han salido otras ideas Hemos hecho otras cosas También se han Algunas las hemos hecho hasta con sublimación Este con DTF Me faltó mencionarles También la técnica de DTF Este Hay videos en el canal Este Por favor busquen Les va a gustar En fin En el canal hay diferentes temas Que Que les Pues Que les van a gustar Hay Hay un Curso de serigrafía Básico Básico Una más Este Y ahí en el curso van a Aprender Este A preparar su malla Esto es Esto es este Fotograbar Y revelar su malla Para poder hacer una impresión Sobre diferentes tipos de materiales La serigrafía Aquí la manejamos con las bolsas Con prayeras Este Invitaciones Los vasos Caballitos Es un mundo de De sustratos Donde podemos hacer Impresión en serigrafía No más Pues bien Espero les haya Gustado la explicación La información Y estamos a sus órdenes En Metepec Estado de México Nuestro Número de contacto Es el 722 149 4241 Por su atención Mil gracias Gracias